Nuestro amor es así Y al hacerlo tuyo Todo es más bonito Y en él se nos da Todo eso que está Y lo que no se ha escrito Cuando nos abrazamos Tantas cosas sentimos No se faltaría hablar Un encuentro perfecto Entre el tuyo y mi pecho Nuestra ropa no guarda Nuestro amor es así Para ti, para mí Como una receta Nuestras curvas se hallan Nuestras formas se entallan En medida perfecta Este amor de los dos No es locura que trae Este sueño de paz Así es el sueño de los dos Es amor de los dos Es locura que trae Este sueño de los dos Este sueño de más bonito Si es nuestro amor Este sueño de los dos Este sueño de los dos Oh Jevo el sueño de los dos ¿Qué? ¿Qué? Gracias Nuestro amor es así Nuestro amor es así, es así, es así Gracias Chau